Yo te traigo esta bomba, esta bomba puertorriqueña Yo te la traigo de Culpé, de Vega Baja y de Santuces, de todas partes de Puerto Rico Esta bomba yo la dedico a toda mi gente de Puerto Rico A la familia Pongaré, allá en Culpé Alto, y lo veía en Vega Baja ¡Que no se fin! Bomba, bomba, para siempre Bomba, bomba, tan presente, aquí lo canta mi gente Bomba, bomba, para siempre Baila, baila y goza, mi bomba puertorriqueña Bomba, bomba Bomba, bomba Bomba, bomba Bomba, bomba Bomba, bomba Para siempre Bomba, bomba Bomba, bomba Bomba, bomba Bomba, bomba Bomba, bomba Bomba, bomba Bomba, bomba